Hola amigos, soy Benjamín Herrera, piloto chileno de Red Bull, anteriormente piloto de Hard Enduro y Enduro GP y ahora estamos aquí en el Gen C-C, segundo año de carrera, voy en la categoría X2 en la moto 250 así que vamos con todo, con hartas ganas Bueno, el Gen C-C aquí en Estados Unidos funciona, son 3 horas de carrera es bastante diferente a lo que es el Enduro GP que anteriormente practicaba o Hard Enduro entonces lo más difícil es tratar de encontrar el ritmo de carrera para poder estar las 3 horas al 100%, donde es lo que más me ha costado hasta ahora porque la velocidad yo encuentro que está, pero hay que saber manejarla por 3 horas seguidas y entonces eso es lo más difícil Este año voy con una moto Kawasaki 250 XC, que es el modelo de Enduro pero muy parecido al de Motocross Bueno, elegí la 250 este año porque el año pasado corrí en 450 me costó mucho las 3 horas en la 450, una moto que cansa mucho más exige mucho más, entonces para partir yo creo que ir acostumbrándose hay que ir quemando etapas y voy con la 250 este año y veremos cómo está todo el resultado a ver si podemos subir un escalón Bueno, este es mi Kawasaki 250 con neumáticos Kenda que usamos este año suspensiones P-Works, la traje de Chile y ahora estamos colaborando con Ty Davis en California ellos me preparan la suspensión que va muy bien, pero son las suspensiones originales de la moto con un Balvin tenemos el estanque IMS, que es más grande para el GCC de carga rápida algo súper importante aquí que me gusta mucho que es el estabilizador de Manurio que absorbe la vibración y los hoyos Exigear, que me ha ayudado mucho para este tipo de carrera y en general ahora ya no puedo andar sin eso me duelen los brazos Manurio Odi y Puños Odi también que me está ayudando ahí 24 Power Sport de Chile y también acá de Estados Unidos tenemos el cubre cárter de P3 de fibra de carbono súper liviano y protege muy bien la bomba de agua y la mayoría del cárter el asiento GATS que es sobremedida para mis piernas un poco más largas me acomoda mucho, para las 3 horas nos tenemos que parar y sentar muchas veces entonces me acomoda mucho y aparte el grip que tiene también para las carreras de barro acá el motor 100% original, no tiene absolutamente nada me acomodo bastante y la verdad que este año estamos con un apoyo y un equipo privado entonces no trabajamos los motores los pedalines, las estriberas como le dicen ustedes tiene dos posiciones la Kawasaki y he estado probando ahora voy con la posición estándar porque tengo el asiento alto pero normalmente me gusta la posición un poco más bajo así que ahí tengo que probar igual en esta moto tengo solamente 50 horas 40 horas entonces tengo que conocerlo un poco más disco y frenos originales por el momento neumático Kenda también atrás quedamos con Kenda por este otro lado tenemos el guía cadena y también los dos guías cadena de TM Design que me está ayudando ahí también 24 Power Sport y TM Design la cadena de Mika Metals que es un auspiciador del equipo con O-Ring obviamente Catalina 51 por ahora tengo la original pero vamos a usar la Mika Metals doble compuesto bueno aquí cortamos un poco el cubre de piñón porque hay mucho barro en estas carreras entonces de repente se acumula mucho barro estamos con los filtros FunnelWeb que son muy buenos muy buenos para las 3 horas necesitamos que aguante las 3 horas sin poder cambiar filtro entonces retiene mucho el polvo y nos deja también respirar bien la moto y bueno los cubre manilla de G2 eso sería mi Kawasaki en general la suspensión obviamente son muy personalizadas para mi estilo de manejo que como yo soy más alto también manejo un poco más atrás entonces la suspensión de adelante la uso bastante blanda comparado con todos los otros pilotos de JNCC o que la gustan muy dura yo no uso tan duro sigo el estilo un poquito europeo que es un poquito más blanda pero si atrás tenemos el shock un poco más duro como les decía manejo bastante atrás como las piernas las tengo largas hago harta palanca en la moto entonces tengo un resorte bastante duro atrás no así adelante manurio bastante bajo que igual es raro para mi porte pero siempre me acomodaba un manurio bajo es del modelo más bajo que tiene Audi bueno el mantenimiento de la moto aquí en el JNCC es bastante intenso porque en las carreras hay mucho barro entonces todo lo que es transmisión y pastilla de freno se gasta mucho mucho más de lo que normalmente se gasta en Chile o en Europa entonces también las pistas son muy arenosas y muy corrosivas entonces la cadena y la transmisión dura mucho menos que en cualquier otra parte del mundo por lo que yo encuentro y aceite cada 5 o 4 horas depende si andamos en arena en general eso pero si las 3 horas afectan a la moto un poco más de lo que uno piensa son 3 horas no son 3 horas de un enduro GP sino que son 3 horas que la moto no descansa nunca entonces las piezas si se ven afectadas más rápido bueno amigos esto sería todo con mi Kawasaki muchas gracias a ustedes por estar informando y viviendo de nosotros agradecer a todos mis sponsors principalmente los MCS Racing que es mi equipo este año un equipo privado Rod Marshall y el dueño a los sponsors de Chile que son muy grandes Red Bull, Ford, PF, Oro Verde, Tambo y 24 Power Sports así que vamos con todo este año vamos a ver mi sauce vamos a ver